Para un homenaje a Mariano Ferreira, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. El pasado sábado 20 de octubre, se cumplieron 8 años del asesinato de Mariano Ferreira y las heridas a Elsa Rodríguez de manos de una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria bajo las órdenes de José Pedraza y que actuó al servicio de las patronales del ferrocarril y amparada también por funcionarios del gobierno de turno. En esa acción criminal de la patota, no sólo asesinaron a Mariano, sino que las heridas que le propinaron a Elsa Rodríguez la han dejado en condiciones físicas que combate y que no le impiden seguir defendiendo las banderas de lucha de las mujeres y de los trabajadores. Ese día, y lo quiero decir especialmente en el año de la Ola Verde, ese 20 de octubre, Elsa se preparaba para participar en una movilización por el aborto legal que se había resuelto en el Encuentro Nacional de Mujeres que se había realizado unos pocos días antes. Esta es una bandera que Elsa sigue levantando, una bandera que reivindicamos y que es quizás la mejor revancha contra sus asesinos. Quiero decir que la lucha y la participación de Mariano en esa movilización donde los militantes del Partido Obrero acompañábamos a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, tenía que ver y tiene que ver con una lucha contra el negociado que significa la tercerización laboral en ese momento, un mecanismo que tras cooperativas estaba ocultando la superexplotación de trabajadores para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y justamente el reclamo de esos trabajadores tercerizados era y sigue siendo en muchas empresas y áreas del ferrocarril pasar a planta permanente. Justamente la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria ha sido uno de los elementos clave en este negocio, beneficiaria directa del negocio de estas cooperativas tercerizadas y dándole enormes ventajas a los entonces concesionarios del ferrocarril y por eso nosotros decimos que este ha sido un crimen contra la clase obrera, pero un crimen que ha sido amparado por el Estado. Es en ese sentido que no podemos dejar de mencionar que la patota pudo actuar porque la Policía Federal y la Policía Provincial liberaron la zona, cosa que se comprobó claramente en el juicio que se desarrolló como resultado de la intensa movilización incansable no sólo del Partido Obrero, sino de innumerables organizaciones que nos acompañaron. Y en ese sentido la lucha por la cárcel a Pedraza ha sido fundamental, pero también tenemos que decir que los funcionarios que liberaron la orden han hecho lo imposible para no dar la cara ante la justicia. Tenemos que decir que el entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la policía había actuado en forma ejemplar, lo mismo que dice Patricia Bullrich hoy cuando saluda a Chocobar que mata por la espalda y que es la doctrina que se quiere imponer. Quiero decir que la burocracia sindical es un elemento fundamental para aplicar el ajuste, es un elemento fundamental para la contención social, por eso cuando el Presidente Macri dice que combate las mafias sindicales, no es que quiere combatir a las patotas, las patotas le son necesarias. El ataque a algunos burócratas sindicales tiene el objetivo de demostrarles que no pueden sacar los pies del plato, que tienen que estar al servicio de regimentar a los trabajadores, porque a lo que más le temen los sucesivos gobiernos es a la democracia sindical y por eso quieren seguir manteniendo la injerencia estatal sobre los sindicatos. Es por esto que hoy vamos a discutir un presupuesto en un Congreso que está rodeado de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que se están manifestando contra este presupuesto, contra estas políticas de ajuste y quiero decir en este homenaje que la lucha obrera y socialista de Mariano Ferreira está más presente que nunca en esos miles y miles de jóvenes, de mujeres, de trabajadores y jubilados que ganamos la calle crecientemente para enfrentar la política de ajuste hoy tan claramente al servicio del Fondo Monetario Internacional. Mariano Ferreira presente ahora y siempre como estará al frente de cada lucha de las y los trabajadores y especialmente de la juventud. Muchas gracias. Gracias señora diputada.